Hemos sufrido un escrache el jueves a la noche, creemos, porque no sabemos en qué momento fue, pero un escrache por parte del gremio, la seccional local, creemos que evidentemente es por el problema este del plus de temporada. ¿En el momento de la agresión no había nadie en el interior de la sede? No, no, pensamos que debe haber sido en horas de la noche. ¿Luego hubo algún acercamiento con la gente del gremio? ¿Algún diálogo? No, para nada. No, no, no. No porque esto es un problema que no está en nosotros definirlo. Está en Buenos Aires y lo tratarán los que tratan las paritarias y los que tratan los convenios laborales y los aumentos de sueldo, no nosotros. ¿Pero preocupa la situación teniendo en cuenta que se habían anunciado algunas medidas de fuerza además de esto? Sí, preocupa y nos ocuparemos del tema dentro de todo lo que podamos hacer nosotros. Hay muy buena disposición para poder trabajar junto con el gremio, pero no está en nosotros este aumento, no corresponde que seamos nosotros. Salvamos el año pasado una situación que se había puesto muy tensa, hicimos un esfuerzo, pero no están en nosotros estos acuerdos salariales. Salvamos el año pasado una situación que se había puesto muy tensa, hicimos un esfuerzo. Salvamos el año pasado una situación que se había puesto muy tensa, hicimos un esfuerzo. Salvamos el año pasado una situación que se había puesto muy tensa, hicimos un esfuerzo. Salvamos el año pasado una situación que se había puesto muy tensa.